Viene serpenteando la quebrada, la pastora su manada y su tarararada Rubia del color de los... A ver, ah no, esta no era. Ay, cuidado con esto. Es que si soplo, pero... No, miren, se atora, men. Ahí está. Ahí está. ¡Feliz año! Y ahorita más adelante, miren. Ahorita les voy a hacer así. ¿Quieren su champaña? ¿Quieren la chorreada? Bueno, ahorita les doy. Ahorita les llamé con las notas del día. Y vamos a iniciar con, mira, fíjate, un video reflexivo para cerrar este 2014. A ver si lo podríamos poner en práctica. A ver. Vamos a ver. ¿Verdad? ¿Verdad? You know the average person spends four years of his life looking down at his cell phone. Kind of ironic, ain't it? How these touch screens can make us lose touch. But it's no wonder in a world filled with IMAX, iPads and iPhones. So many eyes, so many selfies. Not enough us's and we's. See, technology has made us more selfish and separate than ever. Because while it claims to connect us, connection has gotten no better. And let me express first, Mr. Zuckerberg, not to be rude, but you should reclassify Facebook to what it is, an anti-social network. Because while we may have big friend lists, so many of us are friend lists all alone. Because friendships are more broken than the screens on our very phones. We sit at home on our computers measuring self-worth by numbers of followers and likes. Ignoring those who actually love us. It seems we'd rather write an angry post and talk to someone who might actually hug us. Am I bugging? You tell me, cause I asked a friend the other day, let's meet up face to face. They said, alright. What time do you want to Skype? I responded with OMG, SRS, and then a bunch of SMHs and realized, what about me? Do I not have the patience to have conversation without abbreviation? This is the generation of media overstimulation. Chats have been reduced to snaps. The news is 140 characters. Videos are 6 seconds at high speed. And you wonder why ADD is on the rise faster than 4G LTE. But get a load of this. Studies show the attention span of the average adult today is one second lower than that of a goldfish. So if you're one of the few people or aquatic animals that have yet to click off or close this video, congratulations. Let me finish by saying you do have a choice. Yes. But this one, my friends, we cannot autocorrect. We must do it ourselves. Take control or be controlled. Make a decision. Me? No longer do I want to spoil a precious moment by recording it with a phone. I'm just going to keep them. I don't want to take a picture of all my meals anymore. I'm just going to eat them. I don't want the new app, the new software, or the new update. And if I want to post an old photo, who says I have to wait until Thursday? I'm so tired of performing in the pageantry of vanity and conforming to this accepted form of digital insanity. Call me crazy, but I imagine a world where we smile when we have low batteries. Because that'll mean we'll be one bar closer to humanity. Call me crazy, but I imagine a life. Call me crazy, don't you think a world where you are growing? Call me crazy, don't you think a world where you are growing? Wow. Oye. Mande. Y en cualquier, a lo mejor unos en mayor grado que otros, pero todos hemos caído en eso, ¿no? Sí. Ya tienes un smartphone, un teléfono inteligente. Claro. Y en, a lo mejor no siempre, pero sí, le prestas más atención a tu teléfono que a estar conviviendo con otras personas. O a lo mejor hay mamás, hay mamás de familia que realmente sí, o sea, de su vida le dedican tres horas diarias al Facebook y el niño, pues quién sabe dónde. Entonces, sí, sí es triste, sí es triste, pero pues bueno, hay que reflexionar. Oye, o a las parejas, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, o hasta a tu persona, ¿no? La relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. Entonces, incluso a mí me ha pasado, a veces hay personas que están en el gimnasio y que lo único que hacen es estar en el teléfono, por ejemplo. No se ejercitan por estar en el teléfono, pero bueno, es un video para reflexionar. Todos nosotros, yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de que en algún momento hemos estado en esa situación o podemos estar en esa situación. O lo más triste de todo eso también es que ha habido personas que a lo mejor no tienen la posibilidad económica y aún así se embargan o se endrogan. En deudan. En deudan para tener uno de estos teléfonos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, en fin. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que se... Sí, sí, sí. Es un... Es un vicio. Es un vicio. Muy bien. Oye, ¿ustedes qué opinan sobre los superhéroes? ¿Cómo se verían los superhéroes en el siglo XVI? Ajá, sabe. Mire, mire. ¿Cómo ve? Blancanieves, ¿verdad? Y es que una galería de imágenes que remontan a superhéroes y personajes de la saga de Star Wars al siglo XVI fue difundida por el fotógrafo francés Sacha Goldenberg en su página de internet con el título Super Flemish Super Flamenco. Las fotografías muestran a modelos ataviados con trajes de personajes cómics, Jedi, así como de princesas de Disney, posando con detalles de esa época. En la muestra se puede apreciar a un Hulk como si fuera un duque y a otros héroes como Batman, Superman y Spider-Man en plena tranquilidad. Estamos viendo ahí, mire. La colección muestra el uso de las técnicas del siglo XVII, contrapunto de luz y sombra para ilustrar la nobleza y la fragilidad de los superhéroes. Esto lo señala un artículo publicado en la página del artista. También señala que la obra busca dar una oportunidad a estos personajes de verse más humanos, fuera del anonimato y narcisismo que comúnmente los envuelve. Estas imágenes nos permiten descubrir una melancolía inesperada de los que se hacen llamar invencibles. Mira este lado, el Iron Man, ¿verdad? ¡Qué padre! Mira, Spider-Man. Pues una forma chusca, ¿no? También. Sí. A este punto. Divertida de verlos. Mira, Superman. Superman se ve triste, ¿vale? Como que le hace falta su Robin. Se ve, se ve. No, pero ese es Batman. Pues quién sabe. A lo mejor se lo compartían. A lo mejor se lo compartían. Y un Everno, mijo. Oye, mejor... Mira, mira, ahí está el Richie. Tú llegas cuando se enoja. Mejor vamos a conocer la cafetera del futuro. Mira, una realidad ya casi casi. ¿La cafetera del futuro? ¿Cómo es esto? Mira. Mira. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, por eso vamos a platicar de porque hay una señora de 73 años de edad que dice y asegura y jura y perjura que ella pues invirtió muy bien su dinerito. Mira estas imágenes. Gracias por ver el video. Mira, Olguita. Se puede decir Olguita, mira. A pesar de su edad. Y no se... Oye, también a la... ¿Cómo se llama? A Marilena. Un saludo para Marilena. Mira, hace cuenta. Marilena Ceballos. ¿Cómo le dicen? ¿La qué? ¿La quinque? Saludos. Saludos, mijo. Oye, pues qué bonito que se sientan sensuales. Es algo digno de presumir. ¿Por qué no? Como ella. Mira, nada más no se avergüenza de admitir que ha recurrido a la cirugía estética para quitarse unos años de encima. Y es que vestida en un apretado mini vestido negro con medias de red y zapatos de tacón, dice sentirse muy pero muy bien y ser consciente de que luce espectacular, mientras su largo cabello rubio descansa sobre su espalda. Ella dice que su mayor inversión ha sido sus cirugías, su ropita entallada, sus vestidos y sobre todo, pues su cuidado en la imagen. Pues por qué no, se vale 73 años de edad. Qué bonita. Oye, pues llegar a esa edad ya como... ya es ganancia aparte. Ya es un logro. Y bien, o sea, lúcida y con esa actitud. Claro. Con esa actitud. Y hay chavitas que llegan a los treinta y tantos, cuarenta y tantos y ya no se arreglan. No quieras... ya se sienten ancianitas. Pues cómo. Bueno, mejor vamos a... Entonces hace falta que les inyecten algo, ¿verdad? Vamos a ver este reloj porque... Que les inyecten juventud. Es una sensación. Mira, es uno de los mejores diseños. Vamos a ver. Órale, ¿a poco? ¿Es un solo reón? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría un regalo como esos para...? Sí, me encantaría. Para mi casa. Para tu casa. Está muy padre. Para mi casa. Oye, ya no pones más adornos, ya con el puro reloj tienes. Ya con eso tengo, ¿verdad que sí? Y bueno, pues terminamos el día de hoy con la primer parte de las notas del día y queremos invitarlos. Bueno, porque ahorita no nos ha traído nuestro desayuno ahí Luis Carlos, pero los queremos invitar a que vaya y disfrute. Venga y disfrute aquí de Café 44 porque la verdad es que el día de hoy van a estar riquísimos los desayunos. Pues no queremos trabajar, ¿verdad? Queremos descansar estos días de azueto. Entonces una muy buena opción es venir a disfrutar en familia a Café 44. Vámonos a una pausa, regresamos, ya quiero... Vámonos a una pausa. Se ha sabido que en sus formas relleno tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste. Ya nadie la mía.